En la sección del planteamiento del problema de la tesis, también conocida como realidad problemática o situación problemática, tú vas a describir y explicar de forma clara y concisa la razón por la que tú decidiste hacer ese estudio para la tesis. Recuerda que tu redacción debe ser fluida y fundamentada en conocimiento científico previo, tales como los libros, los artículos, las tesis y otros. Así, cuando cualquiera lea tu estudio, entonces se va a ubicar a partir de tu explicación, logrando comprender lo que a ti te preocupaba como investigador y por ende, tú planeabas resolver. Y solo con mis métodos secretos del embudo, de Coupé y CEA, podrás elaborarlo fácilmente. Soy Rocío Lima y te invito a seguirme en todas mis redes sociales para caminar juntos hacia el éxito.